Sí. Y esto también va a estar en vivo en Instagram, ¿no? No lo puedo poner en Instagram por cuestiones de que... Ah, ok. Pues es un poquito complicado, pero si tú lo puedes también ligar a Instagram, estaría genial. Pues ya estamos aquí transmitiendo al aire. Denme un segundito en lo que ponemos esto bien, bien, bien al aire en las otras páginas. Denme un segundito para refrescar aquí esta página. Estamos con Omar Martínez. ¿Cómo estás, Omar? Hola, saludos a todos. Muy bien, gracias. Pues ahorita platicamos un poquito quién es Omar. Si vieron el programa el domingo pasado, que estuvimos con Majo Cornejo, hablamos mucho de un programa, un proyecto colaborativo, que prácticamente, Omar, tú fuiste el cerebro creativo detrás de todo eso, el compositor y el que se encargó de hacer todo esto. Entonces hoy me gustaría platicar algo de eso y obviamente también de tu carrera como músico y como integrante del Cirque du Soleil. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Déjame ver dónde demonios le pongo aquí. Un segundito. Bueno, vamos a empezar. Les voy a poner el video de esta colaboración para que lo puedan escuchar y ver todos. Déjenme aquí compartir pantalla. Aquí vamos a poner la pantallita. Esta es la página, la pueden buscar en YouTube. Dice Omar que ya pronto va a estar también en otras plataformas, ¿no? En todas las demás plataformas. Sí, muy pronto vamos a anunciarlo, ya el 26 de junio, es la fecha oficial para el lanzamiento. Correcto, entonces les voy a poner este videíto para que se vayan haciendo una idea de lo increíble que es este trabajo. Y bueno, ahorita sigamos platicando, ¿sale? Voy a poner esto en pantalla completa. Vamos a regresarlo para que esté bien, bien, bien desde el principio. Ahí está. Vamos a regresarlo. Amén. 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 Ya tenemos unos cuantos comentarios aquí de Salvador Garza y también de Carlos Quiñones. Y pues ya también coincido que está increíble, es un trabajo impresionante. Gracias, super divertido el proyecto. Pues fueron tres meses de trabajo, o más de tres meses. Sí, pues a final de marzo comenzó, comenzamos a trabajar. La idea comenzó llegando de viaje, ¿no? Luego de que todo parara y estuvimos unos cuantos días ahí con la idea hasta que nos juntamos todos en un grupo y empezamos a hablar. ¿Qué hacíamos? ¿Por qué nos íbamos? Y lo que hoy es esta canción no es lo que al principio pensamos. Originalmente pensamos hacer un medley de algunos temas conocidos de los diferentes shows que nosotros representamos en Cirque Solero. Entonces, por ejemplo, agarrar un tema de mi show, de Lucia, agarrar un tema de alegría, agarrar un tema de bazar, un tema de volta. Pero el problema es que no es problema, sino por cuestiones de no tener ningún tipo de percance en cuestiones de copyright ni de todo ese tipo de temas, pues decidimos hacer algo original. Pues cada uno de nosotros somos capaces de hacer algo original. Todo el mundo en este grupo son músicos profesionales, muchos escriben canciones, son cantautores, son de todo. Entonces, nos fuimos por esa línea y creo que fue la correcta. Porque también queríamos, es un tipo de desahogo, ¿no? De todo lo que estábamos pasando, de nosotros estar trabajando día a día, ¿no? A los que no saben, los shows de Cirque Solero son diarios. El único día libre que tenemos son lunes. Hacemos de 8 a 10 shows a la semana. Entonces, de ese momentum, de todo ese trabajo continuo, continuo, de momento nos pararon todo en cero, ¿no? Y nos quedamos como que, ok, ¿ahora qué hacemos? Cada cual para sus países. Y ahí nació la idea, sí. Y vaya, tú compusiste todo esto. ¿Cómo fue que empezaste a compartirlo? Hicieron primero una maqueta, Majo te mandó ideas para la letra, creo que esta Virginia también te mandó ideas para la letra. Pero, ¿cómo fue que empezaron como a estructurar la base para empezar a trabajar ya formalmente, grabar y juntar todas las piezas del rompecabezas? Pues, yo, terminamos un grupo como de 15. Entonces, 15 personas es mucho, ¿no? Para mi idea, claro, siempre es inclusiva. Yo quería que todos participaran y que todos aportaran de su propia creación y creatividad, ¿no? Pero, aún así, tiene que haber alguien manejando todas esas ideas, porque si no, nunca iremos a terminar. O sea, todos tienen buenas ideas, todas las ideas eran increíbles. Pero teníamos todas que dirigirlas, ¿no? Entonces, la idea salió, fue mía inicial. Entonces, como que me dieron esa responsabilidad. Te terminaste una responsabilidad, ¿no? Sí. Y, bueno, yo he hecho cositas, ¿no? Yo soy arreglista y he hecho arreglos y cosas así. Pero, en cuestiones de producción, yo creo que esta ha sido la primera más grande que yo he hecho y que he manejado. Pero, lo hice poco a poco, tranquilo, para que todo fluyera, ¿no? Entonces, vamos, me dijeron, ¿qué hacemos? Te seguimos a ti. Y, bueno, yo pensé, bueno, en el momento que estábamos viviendo muy confuso, la tristeza, ¿no? De cuando nos tocó despedirnos de nuestros compañeros, porque nosotros vivimos todos juntos, nos vemos a diario, comemos juntos, trabajamos juntos, todos lo hacemos juntos. Entonces, todos son de diferentes países, cada uno se fue para sus países y esa nostalgia y tristeza de despedirnos, ¿no? Entonces, la quería tomar en esto y por eso fue que comencé la canción en un tono menor, para, ¿no? Para identificar ese momento que estábamos viviendo. Y, obviamente, a la mitad de la canción, ya casi al final, cambia un tono mayor, que, pues, para el significado que le di fue, obviamente, el mirando al futuro, que un día saldremos de esto, y, este, viendo la luz al final del túnel, y así mismo lo hice la letra. Bueno, y la idea se la envié a ellos, solamente grabé unas cuantas días con piano y unos packs ahí, les gustó, se las envié a Virginia Alves, que es una de las cantantes del show de alegría, ella es española, y, este, ella se hizo cargo de escribir la letra, inicialmente ella escribió, pues, unas cuantas estrofas en español, que es el primer verso que ustedes escuchan. Y, ella también escribió el coro final, que es el que le da el nombre y el título a la canción. Y, luego, las otras muchachas del grupo, que son de diferentes países y diferentes lenguajes, se hicieron a cargo de escribir sus estrofas en sus idiomas. Por ejemplo, el segundo verso está en portugués. Sí, yo te iba a preguntar que, ¿cuándo aprendiste de finlandés? No, yo no aprendí ningún finlandés. Se escucha increíble, o sea, tanto el portugués como el finlandés, el francés, que son los lenguajes que están en el proyecto, inglés y español, por supuesto. Pero las muchachas hicieron un excelente trabajo, de verdad. Aquí nos manda una pregunta a Salvador Garza, que, por cierto, fue su cumpleaños hace poco. Te mando un abrazo, este, Salvador, ya te mandé, ya te escribí el otro día, pero, pues, aquí aprovechamos para en vivo. Pregunta que, ¿cuáles fueron los mayores retos al ejecutar la colaboración? Saludos, Salvador. Bueno, a mí me encantan los retos. O sea, yo siempre, en cuanto a la música y los arreglos y todo eso, he vivido en, como quien dice en inglés, se dice, on the edge, en la esquinita allá. Al filo de la navaja. Exacto. Pero en buen sentido, ¿no? Yo creo que eso te impulsa a sacar lo mejor de ti. Eso me gustan los retos. Entonces, sí fue un reto, sí fueron muchas noches sin dormir, pero con mucho gusto. Y el reto mayor es el tiempo que hay que dedicarle. O sea, lo demás se aprende, ¿no? La parte musical, el arreglo de la canción, este, los mensajes con los muchachos. También me tocó editar el video. Entonces, el video también lo edité, que eso es otro proyecto aparte, ¿no? Pero, más que todo, el reto para mí fue el tiempo que hay que dedicarle a todo este proyecto. Es que se dice muy fácil, son cinco minutos y pico, pero, bueno, canción un poquito menos, ¿no? Cuatro y cachito. Pero parece casi increíble que se tengan que invertir tantas horas de talento, de realmente ganas de hacer un proyecto, porque todos, todos los que colaboraron en esto tuvieron que invertirle tiempo. Tiempo que sí tenemos, pero todos tenemos las mismas 24 horas. Y no sé si a ustedes les ha pasado, creo que a Rodrigo también le pasó, que en cuanto empezó este encierro, pensábamos que íbamos a tener más tiempo disponible y luego nos encontramos en muchos proyectos. Y con esos proyectos, de repente se te acaba el tiempo y como que se evapora. Y por un lado es una terapia hacer este tipo de proyectos, pero también es, a veces, confrontarte con la realidad de que vas a tener que hacer más trabajo de lo que habías pensado originalmente. Y de dónde sale el tiempo para hacer ese trabajo, el compromiso y demás. ¿Cómo viviste tú esa transición, digamos, de la emoción inicial de hacer el proyecto a tal vez después de decir, ¿y por qué me metí en esto? Y sí tengo ganas de hacerlo, pero son muchas horas. ¿Cómo lidiaste tú con esa cordura para mantener las cosas en orden? Pues, la verdad, nunca dije por qué me metí en esto. O sea, sí, lo había dicho antes en diferentes proyectos, ¿no? Pero en este no, porque desde el principio supe que iba a ser un trabajo, no iba a ser un desafío, pero a la misma vez fue algo que hicimos todos con amor, porque nosotros lo hicimos por dinero, esto no es un trabajo, nadie le pagó a nadie. Entonces, realmente, esto es un trabajo, como dice el dicho, por amor al arte, literalmente. Entonces, nos enamoramos del proyecto y lo hicimos con mucho, mucho cariño. En cuanto a cómo me manejé personalmente, uno tiene que tratar esto como un trabajo. O sea, como tú tienes un trabajo normal de 8 a 5, por ejemplo, es de 8 a 5. O sea, si llegas tarde 3, 4, 5 veces, tu jefe te va a amonestar o te va a llamar la atención. Entonces, es cuestión de tener esa disciplina, de tratarlo como un trabajo, de sacar las horas que quieres trabajar diarias. Por ejemplo, yo soy músico, entonces yo soy trompetista, que es un instrumento que demanda mucho y tengo que practicar a diario. Entonces, durante todo esto, también sacando mis horas de práctica del instrumento, también manejo otras cosas de entrevistas que yo hago, también haciendo mis otros proyectos con amigos músicos. Entonces, por eso fue un desafío, pero lo traté como un trabajo. Todo a su hora, todo como tiene que ser, organizado. Que no siempre es así. O sea, la verdad es que hay días que uno no hace nada o lo deja para última hora o qué sé yo. Pero es lo que me ha funcionado y lo que siempre es la gente, ¿no? Que trate sus propios proyectos personales como un trabajo. Agendados correctamente, apartando tiempos en la agenda. Que luego, a mí me pasaba mucho antes, cuando justamente dedicaba tiempo a mis proyectos, era como en los ratos libres. Y no tiene por qué ser en los ratos libres, no es un hobby, es un trabajo. Y hay que tratarlo con la seriedad de un trabajo. Exactamente. Oye, yo aprovecho para preguntarte una cosa que me da mucha curiosidad. Y que ya le había preguntado, Majo, la vez pasada. Creo que tú ya estabas en el programa cuando yo lo hice. Viendo el gran resultado y la calidad de este trabajo que tienes con tus, pues diría, tus compañeros del circo. No les entusiasma para seguir por esa vía, para seguir, tal vez hasta completar los tracks un sencillo. O tal vez sacar su álbum que se llame En Cuarentena o algo por el estilo. Sí, pues, extensamente hemos, o sea, lo hemos hablado, sí. Y sí, es algo que queremos hacer. Por ejemplo, esta canción que sacamos en el video, ya oficialmente, esto es acabado de recibir. Ustedes tienen la primicia, va a salir en todas las plataformas. Súper. Va a estar disponible el día 26 de junio. Creo que, no sé si es uno de los viernes. En una semana, ¿no? Sí, viernes que viene. Para que lo compartamos aquí también en el próximo programa. El 26 de junio va a estar disponible en todas las plataformas. Ha sido un proceso fácil de hacer porque es una pieza original, ¿no? De todos nosotros. Entonces, por ese lado, creo que se puede convertir casi como en un himno de justamente el mensaje de unión, de fuerza, de esperanza, de seguir adelante. No solo para el circo, sino y los integrantes del Cirque du Soleil, sino para el resto del mundo. O sea, realmente creo que hasta casi puede salir un show del Cirque du Soleil basado en esta idea. Guau, eso sería impresionante. Sí. Pero sí, o sea, de que sea un himno o que sea, es algo, es un mensaje que aplica a muchas cosas, ¿no? No solamente, por ejemplo, cuando esto nació, lo hicimos pensando en toda la pandemia, como todo se paró en seco. De momento, hace poco, hace unas cuantas semanas que comenzó otra vez a resurgir el movimiento de la injusticia social y vemos como todos los países del mundo se han unido. Entonces, esta canción también aplica a eso y ha tomado nuevos significados en el camino. Oye, aprovechando, Salvador Garza nos pregunta, ¿cómo llegabaste a cabo las grabaciones? ¿Tú que asumiste el reto de hacer la dirección musical, cómo se grababan, cómo se organizaron, cómo diste las notas? ¿Hicieron alguna ruta crítica o alguna ruta tecnológica? Ya les dijiste, vamos a tratar de mantenernos en algunos estándares o formatos. ¿Cómo lo organizaste para que se ejecutara ya la parte técnica? Excelente pregunta. Fue un reto en el sentido de que, obviamente, todos estamos trabajando remotamente en diferentes partes del mundo. Hay alguien que está en Finlandia, hay gente que está en Australia, Francia. Entonces, cuando nosotros dormimos, ellos están despiertos. Cuando ellos despiertan, estamos dormidos. Y por eso el chat que tenemos corre 24 horas al día, siempre hay alguien mandando un mensajito. Bueno, pues, yo el chat se los comenté desde el principio y quería que ellos pusieran de su creatividad, ¿no? Pero también, como le dije al principio, había que tener un orden. Entonces, el arreglo inicial de cuestiones armónicas y toda la estructura de la canción la hice. Y luego, Virginia Alves, que fue la que escribió la letra, tuvo la idea de hacerlo en diferentes idiomas. Entonces, salieron cuatro versos. Ahí ya sabíamos que teníamos que tener cuatro vueltas del verso antes de irnos a la última parte de la canción. Bueno, entonces, en cuestiones técnicas, fue esperar archivos de los muchachos, cada uno grabando con su equipo. También es un reto para el que lo mezcla, que en este caso fue Gerard Porqueres, en España. Porque todos están usando micrófonos diferentes, interfaces diferentes, equipos diferentes. O sea, no lo crean, hay audio en la canción que fue de iPhone, de un teléfono. Entonces, todo, para que funcionara. Entonces, ese es el reto, todos los diferentes niveles, ¿no? En cuanto al arreglo, yo hice un arreglo, ahora escribí la partitura rítmica con todos los acordes y todos. Y el arreglo de los vientos metales, pues, para que todos tocáramos lo mismo, ¿no? Para que hubiera un orden. Pero en cuestiones de los arreglos de violín, los hizo la violinista Camila Backman, allá en Finlandia, que es también la que tiene un finlandés. Los muchachos, hay varios muchachos que tienen diferentes instrumentos así, étnicos. Por ejemplo, los del inicio están increíbles. Sí, pues, en orden de, en orden de, como saben en el video, comenzó Kevin Johnson, que toca trompeta y guitarra en el show de Cusa. Él escuchó y me dijo, oye, creo que un buen efecto para el principio de la canción sería el DGDU. 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 DGDU largo. Y él tiene uno. Tenía uno en su, en su closet que no lo usaba hace mucho tiempo. Buen momento. Este es el momento que he estado esperando. Y, inclusive, esto es un dato súper curioso. El, el DGDU que, los DGDU, pues, tú puedes, puedes solamente tocar una nota. Entonces, dependiendo del largo del instrumento, así es como el, la nota sale, si es alta o bajita, ¿no? La nota que sale del DGDU de, de Kevin es exactamente la tonalidad de la canción. Esto es, eso es una señal divina. Eso fue increíble, sí. Y este, luego sale Lester Paredes, que es un multi-instrumentalista en el show de Bazar. Él es venezolano. Él tiene un montón de instrumentos. Entonces, él tocó el, el DUDU, que es como un instrumento que van a ver así que pequeño. Y el, el OUD, que es un instrumento de cuerdas, como asiático por allá. Y, bueno, le dio un color diferente a todo. Sí, es maravilloso. O sea, la pluralidad que tiene de voces y de tímbricas es, es, es muy bonito. Porque además, como, yo se lo atribuyo un poco, digo, pensando de manera un poco romántica, se lo atribuyo al hecho de que todos están, eh, muy emocionalmente cercanos por estar trabajando en esta unión tan peculiar que es el circo. Y que todos logran expresar, eh, a través de sus instrumentos, la armonía que tienen como grupo de trabajo. Y en este mismo sentido, yo te quería preguntar, eh, ¿cómo cambió tu vida como instrumentista, como músico y como profesional cuando te incorporaste al circo? Eh, sobre todo ahora que Tomás y yo nos sensibilizamos y comprendemos un poco más de cómo es la vida de la gente del circo, por lo que nos platicaron la vez pasada. Que están todos juntos, trabajan todos juntos, comen todos juntos, hacen todos juntos. Inclusive le comentabas ahí a Majo en una de las preguntas que nos platicara de qué es el lugar donde van al final de los shows. Todo eso, ¿cómo, cómo cambió? A 54, ¿no? ¿Qué siglas 54? A 54. Eh, Majo, no sé si Majo está por aquí conectada, pero ya le comenté que estaba con ustedes. Así que no sé si está por ahí. Saludos a Majo. Eh, sí, o sea, es un cambio. Es un cambio cuando uno no está acostumbrado a ese tipo de trabajo. O en cuanto a músicos, pues, como les dije, son shows diarios, son muchos shows a la semana. Uno tiene que, yo como trompetista, ¿no? Eh, cuidarse del labio, cuidarse toda la mecánica de, de, de la técnica de la trompeta. Eh, porque es un trabajo de, de duración, ¿no? Hay, hay, hay que, hay, hay que estar, eh, apto para terminar la semana sin, sin, sin perca y mantener siempre el nivel en cada show. Entonces, es un reto. Eh, por ejemplo, el trabajo que yo tuve justo antes de entrar al circo, yo, eh, fui parte de, de la banda de Ricardo Montaner. Entonces, nosotros viajábamos, eh, a menudo, pero, pero hacíamos cuatro, cinco, cinco conciertos al mes. Entonces, no se compara a hacer ocho, diez shows a la semana. La semana. ¡Wow! Y es, el trabajo es súper constante y, y bueno, en cuanto a, 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 a lo que puedo dar es que si yo doy el cien por ciento desde el primer día de trabajo, es muy probable que no termine la semana con un cien por ciento ni con un ochenta ni setenta porque te vas gastando. Entonces, en este tipo de trabajo yo creo que es necesario dar, dar, dar lo necesario para que el trabajo quede bien a un nivel estable y antediariamente. Eh, obviamente yo siempre doy el cien, ¿no? Damos, damos el cien mentalmente y todo, estamos ahí conectados, pero en cuanto a, a lo físico me refiero. Y, y bueno, el, el otro cambio grande fue mudarme, ¿no? Irme con ellos de viaje, eh, dejar todo, vender todo, eh, no tener, por primera vez desde los dieciséis años, no, no, no soy dueño de un carro, por ejemplo. Entonces, no, no tengo nada, carro, en mi apartamento, no, me fui, pues yo viví en Los Ángeles. Y eso fue uno de los mayores retos, poner toda tu vida en dos maletas e irte. Sí, pero, pero como dijiste, todo, toda la dinámica con, con los compañeros de trabajo es súper familiar, súper sana, todos son excelentes personas, aparte de profesionales en lo que hacen. Y, 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 de verdad. Ah, me, me remite un poco, cuando yo empecé a estudiar cine, entré a una escuela, que algunos saben qué escuela es, que es de muy alta exigencia. Entonces, yo iba, pues, diario de las siete de la mañana, salía a las once de la noche, el sábado llegaba a las seis de la mañana al foro, salía en algún momento de la madrugada del domingo, y llegaba nada más a mi casa a dormir el, el sábado. Entonces, básicamente, en seis meses ya, ya no tenía novia, ya no tenía amigos, ya mi familia no me conocía. Y, de alguna manera, pues yo sentí que fue como dejar un mundo y dejar una familia, pero te adopta otra, ¿no? ¿De alguna manera tú sientes ahora que tienes una nueva familia itinerante con la que vas en los shows? Sí, no, claro. Todos, todos, de verdad, hasta con el que menos interactúas, te sientes con una confianza familiar. O sea, porque, porque sabes que cualquier cosa que pase, toda la gente con la que interactúas diariamente va a estar ahí para ti, sea positivo o negativo, sea que necesites algo, lo que sea. Todos nos ayudamos, todos nos preocupamos por el otro, si alguien está enfermo o algo así, nos preocupamos, le llevamos comida, o sea, es, es un, es una, es toda una familia. Entonces, por ese lado, sí, todos los circos se dividen en artistas y técnicos, ¿no? Esa es como la división de todo. Cada show tiene su grupo de técnicos y su grupo de artistas. Entonces, obviamente, yo caigo en el grupo de artistas, incluyendo todos los acróbatas. Entonces, mi interacción mayor es con ellos, con los artistas. Sí, conocemos a los técnicos, pero no es que nos pasamos tanto juntos como nos pasamos los artistas. Entonces, somos, qué sé yo, un grupo de puta, que esa es la relación que tenemos, una relación, más que allá, más que amistad, es como una relación familiar. A ver, tengo una pregunta un poco extraña. Y así como en las familias, por ejemplo, están tus hermanos de sangre y luego tus primos primeros y tus primos segundos, ¿tienen así como subgrupos dentro de su familia? ¿Están todos los músicos juntos? ¿Están todos los acróbatas juntos? ¿Están todos los cantantes juntos? ¿O simplemente son todos como hermanos y parejo? Bueno, es como todo. En todo grupo de lo que sea, siempre hay círculos. Y es cuestión de círculos, ¿no? Y no es nada negativo. O sea, se respetan y hay gente que quizás... Por ejemplo, el tema del lenguaje, de los idiomas. Eso es un círculo que se respeta. O sea, que nadie se va a enojar porque los rusos se pasan juntos o porque los latinos se pasan juntos. No es que se pasen juntos, es que quieren hablar en su idioma. Así nos expresamos, ¿no? Por ejemplo, en el show somos... No sé cuántos latinos somos, pero habemos varios latinos. Entonces, es una química diferente porque hablamos en nuestro idioma, nos expresamos así como nosotros nos expresamos. Igual los rusos hablan ruso y no entienden lo que están diciendo, pero están los franceses, ¿no? Hay dos muchachas que son de Finlandia. Y sí, eso es un ejemplo de la de círculos. Pero sí, como todo, como todo grupo hay diferentes círculos sociales. Nos platicaba, Majo, que cocinan todos para todos. Y que entonces supongo que tienen un gran buffet de menú internacional, ¿no? Sí, sí. Los chefs, creo que hay tres. Y, de hecho, son franceses, creo que son los chefs. Imagínate, la comida es increíble. O sea, y ponen de todo. Quiero entrar al circo para comer increíble. Sí, la comida está súper, súper increíble. ¿Qué consideras tú que hace tan especial al Cirque du Soleil? Ya nos mencionaste algunas cosas, este aspecto de la familia, el aspecto de la unidad. Pero, ¿cuál crees tú que sea, de lo que tú has vivido dentro del circo, el ingrediente secreto del Cirque du Soleil? Yo creo que es lo bien hecho, lo bien pensado que está el cautivar a la gente que se sienta al otro lado. Porque, o sea, no es lo mismo estar en el escenario o estar trabajando y saber lo que está pasando tras bastidores, saber lo que viene, saber lo que no viene, saber lo que pasó. Pero la gente no sabe nada de eso. Entonces, ese es el ingrediente mágico del Cirque du Soleil, yo creo. Y tanto eso como todos los aspectos visuales, teatrales, ¿no? En cuanto a lo que se ve, a lo que se usa, a lo que se llaman los props, ¿no? Que si los árboles de mentira que salen, de dónde salen, la escenografía te cambia de, en 30 segundos te tienen en un bosque, de un bosque a una ciudad. Y no te das cuenta cómo lo hicieron, ¿no? Entonces, todo eso, todo como funciona, como todo encaja, como todo lo hacen rápido, a tiempo y excelentemente, eso es algo impresionante. Todavía me impresiona a los compañeros trabajar, a los técnicos y todo eso. Entonces, el nivel de excelencia, yo creo que es lo que hace esta compañía especial. Cuando tú estás interpretando y cuando ya estás listo para estar al show, ¿cuáles son los, por decirlo de cierta manera, ¿cuáles son los instrumentos de control con los que tú entras además de tu partitura? ¿Te dan un cue sheet o tienes un apuntador o cómo le haces tú para ir siguiendo el show? ¿O te lo sabes de memoria? Pues, en cuestión de partitura, sí, ya nosotros nos aprendemos todo eso de memoria. Imagínate, de tocarlo 8 o 10 veces a la semana, eso se te queda en la memoria, ¿no? Entonces, sí, hay partituras, pero no las usamos. Ya todos nos conocemos todo ese show de memoria. En cuanto a... Todos los shows son un poquito diferentes en cuanto a que quizás falta alguien y... Por ejemplo, hay un acto que son cinco brincos y el que faltó hace el brinco dos y tres. Entonces, esos brincos no van hoy. Y entonces, se elimina eso. Pero todo eso va canalizado a través de nuestro líder de banda, ¿no? El director musical. Entonces, estamos en constante comunicación con él. Y él nos va guiando y nos deja saber lo que viene, lo que no viene, lo que cambió. Aparte de eso, antes de cada show hay una pizarra donde los stage managers van poniendo la versión del show. Si vamos a cambiar un acto por el otro, qué es lo que está pasando, quién faltó, quién llegó, quién está enfermo, quién no está. Y eso está para nosotros, para tener una idea, para saber, para verlo y estar preparados, ¿no? Oye, ¿a ti te ha tocado ser parte del equipo creativo que trabaja en la composición de nueva música para los actos? No, 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 no. Y te gustaría ser parte de ese equipo porque lo que acabas de componer es extraordinario. Claro que tienes el talento y la habilidad. Gracias. Gracias, pues, no, 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 no ha tenido que ser parte de una creación ni nada por el estilo. Yo acabo de comenzar con la compañía el pasado noviembre, o sea que yo recientemente comencé. Pero me encanta ir, yo he visto, luego que entré, que vi cómo se trabaja ahí, que he podido buscar más música de diferentes shows del circo, que he podido buscar información de los compositores y de su trabajo. Es algo súper, súper increíble que me gustaría hacer parte, claro, en algún día. Sería un sueño, la verdad. Rodrigo y yo somos docentes en varias universidades y estoy seguro que muchos de nuestros alumnos se preguntan cómo se realizó un poco. Ya nos hablaste de la parte del audio y de la música y la composición, pero también de la parte de imagen y de video. O sea, digamos, no se le puede pedir a alguien como tú que sea un experto en Premiere o en Final Cut o en cualquier otro sistema de edición. Supongo que el reto fue muy alto, ¿no? El dedicarle muchas horas a una herramienta de edición. Pero, ¿qué aprendiste en este proceso? Como que tal vez algún tipo, algún consejo que le puedas dar a nuestros alumnos de qué cosas conviene aprender o qué cosas conviene hacer para no meterse en situaciones de entrar en callejones sin salida. A salvar el trabajo cada 10 minutos. Ya se conectó, hoy nos mandó a todos, igualmente Majo, qué padre. Majo, Majo, mi hermanita. Bueno, yo ya conocía un poco, lo hice en Premiere, entonces ya un poco del programa porque lo llevo usando ya un tiempo en unas entrevistas que yo también manejo en otro canal de YouTube. Y todo eso. Entonces, sí, ya se me es familiar. Pero, en este trabajo, el proyecto y el desafío fueron tantos, tantas capas, tantos layers de videos, cada uno con su audio para poder sincronizar. Entonces, tienes una cosa encima de la otra, hay que sincronizar todo con el audio que vas a utilizar a sus milésimas de segundo. Que no se vea alguno de los cantantes moviendo la boca antes de lo que escucha. Yo creo que ese fue el reto mayor, sincronizar todos los instrumentos, todos los movimientos de cada uno a la canción. Y, obviamente, hacer la matemática de todos los cuadritos, porque todos los cuadritos, o sea, los hice a la medida. No es que ahí, a ojímetro, ahí viendo que todo se viera parejo. Sí se puede, sí se pasa, pero yo creo que ahí me entró un poco el normal perfeccionista. Y sí, hice todos los cálculos exactamente de cuántos píxeles es de cada lado, la altura, todo para que estuviera chévere y bien hecho. Y sí, o sea, prefiero pasar una hora, dos horas más, en algo que esté bien hecho, a decir, ah, eso está bien, nadie se va a dar cuenta. Eso soy yo, ¿no? Sí, es un reto juntar todas estas capas de imagen. Yo no soy editor de imagen, Rodrigo sí le sabe mucho a eso. Pero luego hay gente que, pues, piensa... Piensa en esto que es muy fácil, ¿no? Y es casi, casi nada más prender un celular, grabarte y listo. Pero son dos capas completamente independientes a veces, ¿no? Tal vez puede ser que alguien decide grabarse nada más en video después de que ya grabó el audio. Y tal vez no se ve el micrófono en cámara. Hubo muchos que sí se ven el micrófono y demás. Pero vaya, es un reto sincronizar el lip-pink. Y somos 15 personas, pero no solamente fueron 15 capas, o sea... No, fueron un montón. Hay gente que está tocando muchos diferentes instrumentos. O sea, solamente Lester tocó saxofón, el oud, el duduk y la guitarra acústica. Él tocó cuatro cosas, entonces son cuatro videos diferentes de una persona. Tengo a Kevin que tocó la guitarra eléctrica, el didgeridoo y la trompeta. Y ahí con dos personas son siete capas. Entonces, hay partes de, bueno, todos los cantantes o las cantantes, en total creo que son 19 cuadritos de imagen o 20 cuadritos de imagen multiplicado por una o dos o tres o cuatro capas de algunos de ellos. Es un trabajal tremendo. Sí, pero ves, como dije, se hizo con mucho amor y, no sé, fue algo diferente, ¿no? El sentimiento de hacerlo en el momento en el que lo estábamos haciendo y por qué lo estábamos haciendo. Y con el grupo. Y con el grupo de personas que son excelentísimos y profesionalísimos. A bien días, saludos, amigo de Puerto Rico. Oye, aprovechando que nosotros tenemos un público que, como dice Tomás, algunos son de nuestros alumnos en donde impartimos algunas clases, a veces, sobre todo clases técnicas ligadas al audio o al cine. Nos quieres platicar un poquito de cómo es tu equipo de trabajo, con qué te acomodas, con qué compones, con qué software compones, si grabas con el mismo software, con qué software editaste. Y también de que nos platiques de tu proyecto de entrevistas con el que editas también imagen. Claro. Sí, sí, gracias. Bueno, lo resumo un poco, pero en cuanto a la música, personalmente utilicé Ableton y ahí fue que recibí todas las pistas de todo el mundo y ahí fui montando la sesión, que de hecho fueron como 75 canales en total. Ay, Dios. Sí, fueron 75 canales. Entonces, bueno, por ejemplo, al principio de la canción, que están las cantantes haciendo un tipo de ambiente, ¿no? Ah, qué sé yo. Ya esos son diferentes a sus partes de estrofa, ¿no? Entonces ya ahí se duplican los canales de cada una. Igual con los instrumentos. Yo personalmente programé, grabé el piano, grabé en los teclados, hice dos diferentes. Teclados de ambiente, de pads y de sintetizadores. Hice unos efectos de percusión. Que escuchan a través de la canción, los hice también, los programé. Y grabé la trompeta, que soy trompetista. Entonces, eso fue lo que hice yo por mi parte. En cuanto a lo técnico, Ableton. Y como les comentaba, todo el mundo usaba diferentes equipos, diferentes softwares. Entonces, tengo gente que utilizó Logic. ¿En qué hicieron la mezcla final? La mezcla final la hizo Gerald Porqueres, en España. ¿Pero sabes en qué software lo usó? ¿O se viste la sesión? En Pro Tour, sí. Es que sería muy interesante ver cómo trabajó los tracks para empatar tantas cosas tan diferentes, ¿no? Bueno, de hecho, no, yo... Tú hiciste tu trabajo, ¿no? Yo le envié todo limpio. O sea, yo... Ok. Yo hice la premezcla, la premezcla y la preproducción, porque yo quería hacerle la vida fácil a él. Y así fue. O sea, todo emparejado, todo editado. Incluso los niveles de algunos instrumentos. ¿Me mezcló? Exacto. Y todo se lo envié en cero. Y él hizo la magia, ¿no? Entonces, todo estaba organizado. Pero sí, fue Ableton. Ahí también grabé mi trompeta. Bueno, luego en el video, utilicé Premiere Pro de Adobe, ¿no? Y otro desafío es que todos los archivos de video, pues cada uno los envió de diferentes cámaras. Sí, ¿no? Diferentes framerates, ¿no? El framerate. Diferentes framerates, todos. Colores rarísimos también. Sí. Entonces, lo que... Eso fue un poco de tratar, borrar y empezar. Hasta que tuve saber lo que... Y algo técnico que me funcionó, que a lo mejor le funcionaba a alguien por allá, que a veces metía un... Todo lo... O sea, todo lo convertía en proxys, ¿no? Para bajar toda la calidad para que no se trancara el programa, ¿no? De tanta información. Sí, justo yo te lo iba a preguntar. Porque sí, porque tener 70 y tantas capas de videos de diferentes cosas, el procesador... Sí, no. Aún así tengas un buen procesador, ¿no? Pero es demasiada información. Entonces, bajar la calidad, no a lo mínimo, sino a algo que... Porque cada archivo era de todos los cuatro minutos que dura la canción. Entonces, casi todo era de un gigabyte. Los videos de un gigabyte o más, por ahí. Entonces, bajar esa calidad para hacer los proxys. Luego de eso, convertir... Bueno, antes de eso, convertir todos los archivos a MP4. Porque me enviaban punto MOV, punto esto, punto lo otro. Y eso hacía que todo se trancara. Entonces, descubrí que si yo convertía todo a MP4, todos los archivos, antes de montarlos, todo fluía. Y así fue que lo hice. Entonces, nada. Eso fue lo que me funcionó a mí para aprender todo. Bueno, tenemos una pregunta de Gilberto. ¿Qué piensa Omar Martínez de los pequeños detalles? ¿Existen? ¿No existen? ¿Se toman en cuenta? ¿Se les pone poca atención? Sí. Sí, a todas las preguntas. Especialmente cuando haces esto y sabes que tus compañeros lo van a ver, lo van a disfrutar. Y no te van a criticar ni nada. Pero es cuestión de, más que todo, por respeto a la música, por respeto al arte. Si tú eres capaz para un nivel, hay que empujarse a hacerlo a ese nivel, digo yo. Porque si no, es como si estuvieras haciendo trampa, digo yo. No sé. Es mi pensamiento, ¿no? Entonces, yo sí soy detallista y, pues, no soy perfecto, pero soy detallista y quería que todo estuviera a un nivel que yo sé que yo podía dar, ¿no? Inclusive los muchachos también son excelentísimos y me ayudaron en muchos otros aspectos también de técnicos, de tanto el audio como el video, con ideas, con todo eso. Pero yo pienso que sí, que los detalles son importantes y que no te vas a arrepentir porque después lo vas a ver y vas a decir, sabes que hubiera hecho eso, lo que pensé hacer, que no lo hice, mira, lo hubiera hecho. Y ya el trabajo está hecho. Pero eso lo puedes aplicar, eso que aprendiste lo puedes aplicar en el siguiente trabajo. Es también a veces difícil. A mí me llegó a pasar muchas veces que si lo hubiera existiera, ¿no? O tal vez empiezas a detectar cosas que se hubieran podido hacer mejor o que se hubieran podido cambiar. Si tratas de recriminarte por eso, no es ninguna solución a futuro. Más bien es ese conocimiento, aplicarlo en el siguiente proyecto, siguiente objetivo. Y también saber hasta dónde cortar porque tenemos tiempo limitado, ¿no? A veces es un deadline en el que hay que publicar algo. Aquí tal vez no fue tan estricto el deadline, pero muchas veces tienes una fecha en la que hay que entregar. Y como dicen a veces en Pixar, ¿no? Que las obras de Pixar no se terminan, simplemente se entregan. Es una mentalidad que también muchas veces tenemos que ponernos una fecha límite para poder entregar y estar bien con lo que se entregó sin pensar en todo lo que se hubiera podido. Por cierto, tú mencionas también que no eres perfecto, pero hay una frase que me gusta muchísimo de Marco Pierre White, que es uno de los chefs más importantes de la cocina contemporánea, que dice la perfección es el conjunto de todas las cosas que necesitas hacer bien hechas. Entonces, en ese sentido, yo creo que ustedes sí logran una perfección en la integración musical, en la integración sonora, en una pieza tan bonita y tan conmovedora, sobre todo en el lado emocional, donde funciona muy bien. Y viendo esto que tú estás haciendo a la par de que te preparas para interpretar los shows, te mantienes entrenando con la trompeta y te mantienes en eso, ¿cuáles serían los próximos retos profesionales que crees que se perfilan en tu vida en los años por venir? Bueno, no quiero esperar años, pero sí, que sean meses, ¿no? Estoy trabajando para sacar diferentes canciones, proyectos que estoy haciendo ahora mismo. Todo esto de la cuarentena y la pandemia, como mucha gente y muchos artistas y músicos han dicho, ha traído como que un nuevo respirar de nuevos proyectos, nuevas creaciones. Y en mi caso ha sido así, o sea, con el tiempo que teníamos libre al principio, ¿no? Yo trataba de hacer algo productivo, comencé a escribir canciones, comencé a escribir letras, las ideas que me venían, las melodías, las grababa para luego terminarlas. Y aún así estaba trabajando en este proyecto, me mantenía sacando tiempo para ir elaborando. Y al día de hoy tengo tres canciones hechas, todavía no han salido, pero está todo hecho, ya está, se lo envié a los músicos que van a grabar sus partes, o sea, toda la maqueta está hecha. Entonces, son cosas que, no sé, que no quería dejar para después, si lo podía hacer ahora. Entonces, por eso me organicé con el tiempo y las hice. Próximamente voy a sacar un sencillo mío, instrumental. Estoy también trabajando con otras cantantes que van a hacer otras canciones que escribí, una en Bossa Nova, otra canción va a ser otra balada, otra canción va a ser latina. Entonces, estoy aprovechando para estos próximos meses lanzar sencillos y subir música, compartir música propia, ¿no? Y obviamente continúan las colaboraciones, la plataforma donde se compartió el video en YouTube, ese canal que se llama Strength in Unity, el nombre de la canción, pero también es el nombre del canal. Lo hicimos nuevo a propósito, Adrede, para compartir colaboraciones de artistas a nivel mundial. Entonces, vamos a ir recibiendo trabajos de cualquier artista, cualquier colaboración para compartirlo y presentarlo. Entonces. Aquí pusieron, bueno, Salvador nos complementa que Artists Never Finished, Only Abandoned de Da Vinci. Nosotros estamos en ese tono y también, digo, es impresionante. Tú publicaste esto el miércoles y tienen ya 4,700 y pico de views. Tienen muchísimos suscriptores, tienen bastantes likes. Es increíble cómo este proyecto resonó afuera con la gente, ¿no? Y yo a veces en el podcast de Ideas al Aire menciono mucho este juego de palabras de podemos ser reactivos o podemos ser creativos. Son las mismas letras nada más en otro orden. Y yo creo que ustedes encontraron una forma fenomenal de no solo unirse, sino hacer algo productivo con el tiempo, aplicar la creatividad casi como una terapia, supongo. Como mantenerse en la cordura y hacer algo que realmente nos motive y que no solo los motiva a ustedes, sino a mucha otra gente. Sí. No, de hecho, es un ejercicio, ¿no? Y que se lo recomiendo a todo artista, músico, cantante, inclusive gente que no es artista. Todo el mundo, todo el mundo es creativo. Todo el mundo es un ser creativo que no lo ha descubierto aún, pero hacer el trabajo, ¿no? Y el ejercicio de escribir unas cuantas líneas a diario, lo que sea, unas cuantas líneas de verso, si eres músico, una nueva melodía y irlas desarrollando, ¿no? Sí, o sea, el simple hecho de tener restricciones nos ayuda a pensar de otra manera. Y estar encerrados es una restricción. No poder salir de casa es una restricción que tal vez muchos nos hemos quejado en algún momento de que es algo desafortunado y a la vez, por lo menos yo lo que veo es que ustedes no utilizaron ese argumento como para paralizarse, sino para hacer algo, para moverse, para hacer algo que no solo los satisfizo a ustedes, sino también ayuda a mucha otra gente a conectarse. Y pues eso es lo que hacen los artistas, ¿no? Entonces yo sí los tengo en una altísima estima a todos ustedes. Lo confesé en el Facebook. Yo no me gusta mucho hablar de mis sentimientos. Soy alguien tal vez un poco más cerebral, un poquito más frío en ese aspecto, pero lloré de la emoción cuando escuché esto por primera vez, porque sí. Guau, gracias. De verdad que significa mucho eso. Hemos recibido muchos mensajes similares. Inclusive, te puedes imaginar que yo he escuchado esta pieza, no sé, no sé si llega a las mil veces, pero cientos de veces. Y todavía la escucho a diario, aunque sea una vez, porque es el sentimiento que trae, ¿no? Y no solamente el escuchar la canción como escuchar otra canción que te mueva, sino el escucharla y saber, vivir, recordar el proceso, lo que te tomó a hacer, lo que cada uno aportó. Cuando sabes esas cosas y lo escuchas, el trabajo completado ya es una emoción aún mayor. Entonces, sí, te agradezco por eso. Tú, Rodrigo, ¿cuál fue tu reacción inicial cuando escuchaste esto por primera vez? Mi reacción inicial fue, me sentí, ¿cómo decirlo? Me sentí abrumado por la gran variedad de elementos tímbricos y musicales que cantaban una sola misma emoción. Que creo que es lo que, de alguna manera, al final de ti te terminó de llegar emocionalmente y a mí también y a todos los que lo vimos, porque de hecho logra algo muy complejo, que es a través de la variedad, a través de la diversidad, a través de la multiplicidad, de universalidad, transmitir una sola emoción. Y creo que lo que es complejo es que para cada uno de nosotros la emoción es diferente, ¿no? Hay gente, porque se lo enseñé un par de amigos, se lo enseñé a un par de conocidos. Algunos me dijeron que transmitía esperanza, otros me dijeron que transmitía una especie de cariño. Y yo me quedaría con la general pero fuerte palabra de amor, o sea, transmite un gran amor que hay entre la gente, entre ellos mismos y hacia los demás, y que es muy, muy emotivo. Entonces, creo que más allá de las dificultades técnicas y más allá de las dificultades situacionales en las que todos ahorita estamos, se vuelve una pieza cuyo valor emocional es muy, muy fuerte por eso, por construir a través de una multiplicidad de cosas un mensaje como tan fuerte y tan potente en una vía emocional que se vuelve una sola voz. Eso es muy, muy, muy conmovedor. Sí. Yo creo que sí que es un filtro, ¿no? Y la gente se da cuenta de cuál fue el sentimiento en conjunto de este trabajo y de verdad que no se puede mentir y la gente se da cuenta. Fue un sentimiento unánime de todos nosotros de la impotencia en la que vivimos ese momento, pero con la esperanza, ¿verdad?, que tenemos todos de que todo va a ser diferente. Y como te dije, en el camino fueron cambiando la definición de por qué lo hicimos fue cambiando con todas las cosas que iban pasando en el mundo una tras otra, ¿no? Entonces, sí, es un sentimiento fuerte y así mismo se ve plasmado en el trabajo, ¿sí? Muy bien, pues ya, como para ir cerrando, quiero volver a poner aquí la página. Yo considero que este es un trabajo muy auténtico, es un trabajo que realmente refleja el cariño que tienen ustedes por lo que hacen, por lo que es su trabajo, su profesión, pero también una vocación, como dices, que no puede mentir, es una vocación que no es algo artificial, es algo que realmente toca a los demás sentimentalmente, emocionalmente, por lo que es. Y creo que necesitamos mucha más gente que se dedique a compartir, a colaborar, a hacer este tipo de cosas. No por la fama, no por los likes, no por los views, sino porque realmente es esa necesidad como artista de hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo te vuelvo a felicitar, Omar, también a Majo y a todos los que participaron en esto. Si tienen curiosidad, busquen esto, Strength in Unity y Collaboration, para que lleguen directamente al canal. Y, pues, este es el primer trabajo que viene aquí. En el video vienen todos los créditos de cada uno para que los puedan seguir, tanto en Facebook como en YouTube y demás. Si me permite, los menciono rapidito para mencionar su nombre, si me permite. Los pongo aquí también en pantalla. Claro, ahí están, sí. Virginia Alves, que fue la que escribió la letra y cantó en español, en España. Tenemos a Majo Cornejo, que la conocemos, ¿no? De México. Tenemos a Larry Finocciaro, que es una de las cantantes brasileñas. Tenemos a Julia Tassier, que es otra de las cantantes brasileñas. Camila Backman, cantante de Finlandia, que también tocó el violín. Violín, sí. Sophie Way, que es canadiense, hizo el verso en francés y también en finlandés. Tenemos a Destiny Wolf, que es de Estados Unidos, de California. Ella hizo el verso en inglés. Tenemos a Kevin Johnson, que tocó el Digit-O-Doo, la guitarra electrónica y la trompeta. Él es de Nueva York. Tenemos a, ¿a quién más tenemos? Carlos López. Este es Stephen Bishop, que fue el que tocó el trombón. Él es de Australia. Y aunque no lo crean, Stephen Bishop lleva como 17 años trabajando con el Circo de Soleil. Él es actualmente el payaso, la figura principal, el payaso maestro en el show Bazar. O sea, que él no es que se dedique al trombón. Sí toca trombón, pero él es uno de los principales payasos que ha tenido el Circo de Soleil por los pasados 15, 17 años. Entonces, Stephen, tenemos a, ¿a quién se me queda? Sara Formoso. Sara Formoso es alcordionista del show de la alegría en España. Gilmer Vivas, el baterista, que es venezolano. Colombiano tenemos a Juan Pavas, que es el turista. No sé si se me queda alguien, creo que no. Carlos López. Carlos López, que es percusionista del show Mystery Vegas. Él es de Las Vegas y tocó la percusión. Y Gerard, que fue el que mezcló. Gerard Porqueres, que es el ingeniero de mezcla. Entonces, quiero dejar aquí un comentario de Salvador, que definitivamente esto transmite un mensaje de unidad, que le llamó mucho la atención cómo los diferentes idiomas logran el unísono. Muy inspirador, alentador. Y necesitamos más de esta buena vibra en el mundo. Gracias. Muy lindo. Sí, yo también quiero decir que ya me suscribí. Mira, ya le di like. Ya le di like. Háganlo también, denle like. Ya me suscribí a Strength in Unity Oficial. Ya estoy aquí. Estoy suscrito. Suscríbanse también. Ah, y también al canal de mis entrevistas, Musicians Talk Music. Musicians Talk Music. Vamos a buscarlo de la vez. Musicians Talk Music. Ahí yo pongo videos semanales donde entrevisto a compañeros músicos. Y ahora lo estoy haciendo a través de la distancia de Zoom. ¿Es este canal? ¿Musicians Talk Music? Ok. Le vamos a echar un ojo. Nos vamos a suscribir de una vez aquí. Y vamos a empezar a conocer tu trabajo de Musicians Talk Music. Se ve bastante interesante. Por cierto, tú que eres trompetista, nunca pierdo la oportunidad de preguntarle a los trompetistas ¿Quién es tu... ¿Quién es tu raw model? ¿A quién sigues? O sea, ¿quién dices que yo quisiera tocar como él? Cuando sea grande, quiero ser como él. Porque cuando yo era niño, en algún momento dije ¿Quieres ser trompetista? Porque alguna vez oí a Arturo Sandoval. Y me quedé así de Oh, quiero ser trompetista. Pero tú, ¿a ti qué te gustaría seguir? Esa es una pregunta muy compleja. Porque, o sea, no solamente hay una persona, ¿verdad? Ídolo. Por ejemplo, en mi caso hay varios. Por ejemplo, como alguien toca una melodía, me gusta como toca este. Como alguien toca notas agudas, me gusta este. Entonces son varios que tengo en la lista. Pero entre ellos está Winton Marsalis, que es un músico trompetista de Nueva Orleans, ¿verdad? Que es el director de la Big Band de Jazz de Lincoln Center ahí en Nueva York. ¿Por qué? Porque él es una persona que desde que empezó su carrera profesional ha sido excelente en diferentes estilos de música. Tanto en música clásica como en música popular, jazz, todo eso. Entonces yo me considero así un poco de diferentes estilos. No quiero que me consideren Ah, Omar lo que toca es pop. O Omar lo que toca es salsa. O no sé, ¿no? Un poco de todo. Pero entre ellos Winton Marsalis, obviamente el maestro Arturo Sandoval, este, y varios que quizás no son tan conocidos, como Freddy Howard, ¿verdad? Un músico de jazz, Fats Navarro, Maynard Ferguson, este, no sé, de Bud Herseth, que fue, estuvo 40 años en la primera silla de la Sinfónica de Chicago. Y fue, ha sido creo que de los mejores trompetistas de orquesta sinfónica que ha existido. Y así, tengo varios en la lista, o sea, y a todos los escucho y todo, ¿no? Y creo que tenemos que escuchar varias, varias, ¿verdad? Varias vertientes para entonces nosotros escuchar, emular, y luego los propios sonidos, ¿no? Excelente consejo para todos nuestros alumnos. Yo quisiera, ya como para ir cerrando un poquito la entrevista, preguntarte algo que muchas veces pregunto en el podcast, y es la máquina del tiempo. Si tú pudieras regresarte en el tiempo, reencontrarte con Omar hace unos años, o viajar hacia el futuro, ¿qué consejo te darías? Además de no comer murciélagos. Esa pregunta que también yo le hago a la gente con la que hablo, y nunca me la han hecho, fíjate. Yo diría que hay varias cosas, ¿no? Que uno siempre piensa que pudo haber hecho diferente, aunque todo tiene un propósito, todo pasa con un propósito, y de las cosas se aprende, ¿no? Pero un consejo que yo le daría a Omar y a los 20 años, de los 22, 23 años, que hubiera comenzado a sacar su propia música desde hace tiempo, porque nos pasa a los músicos profesionales, a los reglistas, que estamos constantemente trabajando para otras personas, y eso nos consume tiempo, y nosotros queremos sacar lo propio, pero por el tiempo, porque tenemos trabajo, y porque es necesario trabajar, pues no lo hacemos, pero yo creo que si le doy un consejo a cualquier músico o artista, que saque su propio arte, su propio trabajo, y eso es lo que yo le diría a Omar de hace 10 años. Muy bien. Gran consejo. Pues no sé, ¿cómo quieres que cerremos la plática, Rodrigo? Pues yo lo único que quiero decir es agradecerte por esta bonita obra que nos dejas a todos, por el mensaje que tiene, por la emoción que transmite, y curiosamente yo estaba, estaba revisando, estaba viendo unas masterclases, una de Judd Apatow, en la cual habla sobre la comedia, pero creo que se transmite a todo el arte, lo que él dice, al fin y al cabo, hay muchas cosas de la vida que son horribles, pero el arte nos ayuda a hacer la vida llevadera, entonces, quién sabe, y a lo mejor le ayudaste a muchísima, muchísima, muchísima gente más allá de lo que te imaginas, para sentirse bien y poder sobrellevar estos, este cliché de momentos difíciles, pero pues es cierto, gracias a esas expresiones, podemos seguir adelante, y tenemos combustible emocional para ver la luz al final del túnel, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes por interesarse, y por todo, por compartir el video, la canción, y por sus palabras, y sí, como dijiste, de hecho, una de las cantantes, que hizo el proyecto, comentó, comentó que luego de hacer esto, se sintió en la obligación moral, de seguir sacando música, y de no, procrastinar, y no quedarse sin hacer nada, y esto le dio un impulso extra, que necesitaba ella, y sí, en algún momento de toda esta travesía, nos sentimos medio deprimidos, y que no queremos hacer nada, que va a pasar, no tenemos trabajo, que va a pasar con nuestro futuro, y todo, todo eso, ¿no? Pero yo creo que hay que, hay que, convertir, esa energía, depresiva, en energía creativa, Ñeca, gracias, un abrazo, Ñeca, fue, una de mis jefas, cuando yo tenía como 16, 17 años, en Puerto Rico, sí, en la banda municipal de Caguas, de mi pueblo. También aquí tenemos un comentario de Erasmo, siempre, este, nos califica con un 100, bien, muchas gracias, y no sé, yo, obviamente, he vivido momentos de sincronicidad, importantes en mi vida, pero, en esta, en estos últimos tres meses, algo ha sucedido, no sé cómo explicarlo, pero el hecho de conocer a Majo, fue una sincronicidad, muy especial, el conocerte a ti, el sentir esta buena vibra, que tienen ustedes, es algo muy especial, no sé cómo explicarlo con palabras, pero, pero creo que tampoco es casualidad, son momentos importantes, hay que valorarlos, hay que, atesorarlos, y hay que también, impulsarnos con esos momentos, para seguir adelante, con todo lo que podamos hacer. Y hay que darles continuidad, así que cuando tengas nuevo material, y cuando tengas nuevas cosas, y cada vez, que quieras compartirnos algo, eres bienvenido, de venir al programa, nos ponemos en contacto, si además tú, quieres aprovechar para compartir, además de Musicians Talk Music, las redes en las cuales te podemos buscar, las redes en las cuales te podemos seguir, compártenoslos, por favor. claro, claro, nuevamente, les recuerdo que, la fecha de lanzamiento de la canción, en la plataforma, 26 de junio, 26 de junio, así que ya programado, y estamos súper contentos por eso. En cuanto a mis redes personales, me pueden buscar en Facebook, como Omar Martínez, también utilizo mucho Instagram, ahí estoy como Omarcito000, para ponerlo aquí en pantalla, a ver si está bien, Omarcito000, en Instagram, claro, exacto, ahí estoy en Instagram, como Omarcito000, lo utilizo a diario, es, si al favorita, porque es muy visual, yo soy muy visual, ahí pongo videitos, ahí pongo cosas, también tenemos una red, del proyecto en Instagram, Strength in Unity Official, con dos jefes, también está ahí en Instagram, y sí, ya les di los canales de YouTube, así que, por ahí estoy. Muy bien, y, pues bueno, espero que esta no sea la primera plática, fluyó increíble, y la verdad es que sí, creo en esto, o sea, de repente la vida te presenta gente especial, tú eres una de estas personas, Majo es una de estas personas, son de estos eventos que no se planean, no se, no surgen, tampoco espontáneamente, no son casualidades, y de corazón los felicito, porque esto es un trabajo muy especial. Gracias, gracias Tomás, gracias, a ustedes por la oportunidad, por el espacio. Aquí nada más les muestro, el Strength in Unity Oficial, del Instagram, Instagram, ajá, es este, ¿no? Un besito, acabado de, recién, recién salido del horno. Sí. Y así como bonus, Omar, cuando transmites en Instagram, ¿transmites desde el celular, o tienes alguna app desde el OBS, con la que también mandas simultáneamente, a varios canales? Fíjate, con el OBS, lo que trabajo, son las entrevistas que hago, y no las hago en vivo, las, las grabo, ¿qué pasa? La grabo y las subo a YouTube, luego. No acostumbro a hacer muchos live, a veces los hago, porque así, para mis amigos, o, estoy practicando trompeta, y pongo ahí el live, para saludar a las personas y eso, pero, este, a través de OBS, lo que utilizo, lo que hago es grabar, todo lo que hago, sí. Esto voy a contratar, para una serenata, live. Y luego dice que sus hijos ya están en la segunda vuelta de la canción, eso es muy bueno, eso quiere decir. Ese es el filtro más importante, y el que no miente, los niños. Exacto, tiene el hook. Ya me mandaron, nos enviaron un video de, de una de las hijas, de un hijo de, de una de las cantantes, ella le tuvo un video de escondidas, él se fue al piano, el niño tiene como cinco años, se fue al piano, y empezó a tocar, la melodía de la canción. Wow. Wow. Y ella, y ella lo grabó escondidas, y nos envió el video. Qué increíble. Yo creo que esto es algo grandísimo, y esto, pues se va, es como una chispa que empieza a generar muchísimo, nada más hay que dejar que se propague, y creo que es el momento oportuno para eso. Claro. Pues yo también te agradezco, Omar, muchísimas gracias por tu tiempo, y pues bueno, seguramente nos estaremos viendo próximamente. Que así sea. Gracias, pasemos un día, y gracias por el, por el espacio. Hasta luego, Omar, muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.